Para reducir los índices de criminalidad y fortalecer la seguridad en el país, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, recomendó a las autoridades en seguridad crear mecanismos de comunicación con autoridades locales. La comunicación a nivel local es fundamental para las autoridades de seguridad, ya que de esta forma pueden tener mejor conocimiento del área donde se genera mayor incidencia criminal, explicó Lorena Escobar, analista en seguridad de ASIES. Primero, fortalecer sus mecanismos de inteligencia civil, que provean información y pongan alertas. Fortalecer también sus comunicaciones a nivel local, con las municipalidades, para poder tener un mejor conocimiento del área en donde se pueden registrar los homicidios o los delitos y entonces así prever, ya sea no solamente con la presencia policial, sino con otra atención. A decir de Escobar, esto permitirá prever los actos criminales a través de la presencia policial y otros tipos de atención. La analista mencionó que se deben fortalecer los programas de prevención de la violencia, ya que es un determinante en la reducción de índices de homicidios. Habría que fortalecer entonces los programas de prevención de la violencia, que tenemos entendido que sus fondos en ocasiones han sido utilizados para otros destinos.